Bajar, ¿qué pasó? Gumus, estoy en problemas. ¿Podrías ayudarme? Eh, arruiné la alfombra. ¿Alfombra? Boté un café y empeoré todo intentando limpiar. Bajar. ¿Qué hago ahora? Debes saber algún truco. Seguro que sabes. Yo sé que sí. Tengo que solucionarlo antes de que llegue a coca. Cálmate, mujer. ¿Qué usaste para limpiar? Eh, blanqueador. ¿La alfombra es blanca? Ahora es blanca, pero antes solía ser azul. Por favor, Gumus, no te rías. No te rías, ¿qué se supone que haga ahora? Coca definitivamente no querrá casarse conmigo. Mírame, soy una inútil. Arruiné todo antes de casarme. ¿Aló, Gumus? ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? No, no estoy llorando. No eres buena mintiendo. Dime qué pasó. No puedo controlarme, Bajar. Estoy mal. Eh, tranquila. Dime dónde estás.